Muy buenos días chicos, arrancamos un nuevo día de trabajo, hoy día miércoles trece de abril del dos mil veintidós, y como siempre nosotros revisando nuestros instrumentos financieros y las oportunidades que estos nos ofrecen, pasamos a revisar inmediatamente el calendario económico, y el día de hoy tenemos dos noticias relevantes, una a las siete y media de la mañana, el IPP mensual, y otra a las nueve y media, que son los inventarios de el crudo. La recomendación de siempre es que si tienes posiciones abiertas en algún instrumento antes de las noticias, pues que las protejas, y si vas a abrir posiciones después de las noticias, pues espérate unos diez, quince, veinte minutos al que el mercado se estructure, y ahí pues puedas leerlo un poquito mejor cuál sería la dirección mejor a tomar. Pasamos a revisar el calendario de earnings para el día de hoy, tenemos por ejemplo, entre lo que más destaca, tenemos a Delta, tenemos a BlackRock, tenemos a BetBatBeyond, tenemos a Pastelal, tenemos Imposys, tenemos WatBand, tenemos ya los bancos nuevamente declarando earnings, tenemos por ejemplo hoy día a Wells Fargo, tenemos a Citi, perdón, perdón, para el día de mañana tenemos a Wells Fargo, tenemos a Citi, dentro de lo que más destaca en las declaraciones. Bueno, si tienes acciones de acciones de alguna de estas compañías, pues debes estar muy atento, ya que cómo se declaren los earnings puede afectar muchísimo la acción. Y ahora sí, pasamos a revisar las quinientas empresas más grandes que cotizan en bolsa, no sin antes decirte que si esta información te resulta de valor, por favor, suscríbete al canal, activa esa campanita y regálanos una manito arriba. Con eso nos ayudas un montón a que este proyecto se mantenga y siga compartiendo información de valor al resto de la comunidad. Ahora sí, pasamos a revisar las quinientas empresas más grandes que cotizan en bolsa, aquellas que pertenecen al índice del SP500. El día de ayer fue un día negativo, algo que nosotros ya habíamos previsto un poco en el análisis que habíamos hecho de gráficos el día lunes, de que el mercado podía ser un retroceso, ya lo vamos a ver en gráficos más profundamente. Por lo pronto comenzamos a analizar las empresas de tecnología. Tenemos a Microsoft, que terminó negativo el día de ayer con menos 1.12. Tenemos a Apple, que terminó positivo con 1.15. En el área de semiconductores tenemos a NVIDIA con menos 1.88. Tenemos a Broadcom con más 0.77. Intel terminó negativo con menos 0.15. Qualcomm con más 0.54. Texas Instrument con más 0.62. Y AMD terminó negativo con menos 2.33. Google con menos 1.10. Facebook, Meta Plataform con menos 1.07. Amazon con menos 0.22. Tesla terminó positivo con más 1.13. Tenemos en el área de entretenimiento a Disney con más 0.14. Comcast con menos 0.76. Y Netflix con menos 1.12. Pasamos a revisar el área financiera. Vemos que todo está en negativo. Tenemos a Visa con menos 1.56. Tenemos a Mastercard con menos 0.45. American Express con menos 1.14. PayPal con menos 1.42. Tenemos en los bancos, J.P. Morgan con menos 1.10. Bank of America con menos 1.06. Wells Fargo que declara earnings mañana con menos 1.84. Y Citigroup que también declara earnings mañana con menos 0.41. Berkshire Hathaway tuvo un pequeño retroceso con menos 0.65. Pasamos a revisar ahora el área de consumidores. Tenemos a Walmart con menos 0.69. Costco con menos 0.75. Coca-Cola terminó positivo con un más 1.18. PepsiCo con más 0.41. Tenemos a Practical Gamble con menos 0.30. Steve Lauder con más 0.16. Colgate Palmolive con más 0.70. Kimberly Clark con menos 0.47. Pasamos a ver el área de la comida. Tenemos a McDonald's con menos 0.51. Starbucks con menos 1.10. Y tenemos a Chipliote terminó positivo con más 1.40. En el área deportiva tenemos a Nike con más 0.05. Casi no se movió. En el área de las medicinas, en el área médica, tenemos a Johnson & Johnson con más 0.03. Pfizer con menos 1.52. A Vivi con menos 1.48. Merck con menos 1.15. Bristol Myers con más 0.07. Con esto vemos que el mercado está relativamente mixto entre algunas compañías que están positivas. Pero las más grandes son las que empujaron el mercado al final hacia abajo el día de ayer. Vamos a verlo en gráficos. Tenemos el gráfico del futuro del S&P 500. Esto veíamos que el día de ayer justamente el precio venía a testear esta zona de los 4.477. Y el precio no lograba llegar a ese nivel, sino que más bien a partir de ahí comenzó a ser un retroceso donde actualmente viene a testear el siguiente nivel de control en los 4.389. En esta zona vemos que lo está testeando el día de hoy a sí mismo. Lo está testeando durante la sesión Asia y parte de la sesión europea. Estamos viendo que el precio empezó a ir hacia arriba, pero no logra conseguir la fortaleza que necesita y otra vez empieza a bajar. Por lo cual, pues definitivamente podríamos ver un retroceso el día de hoy. Ok. ¿Cuál es el análisis? Si el precio logra sostenerse en este nivel, ¿sí? E ir hacia arriba, tendríamos que esto es potencialmente el inicio de una tendencia alcista. Puede ser aquí el retroceso y continuidad alcista. Caso contrario, si el precio no logra sostenerse, sino que empieza a ir hacia arriba, muy probablemente lo veamos visitar zonas de mínimos donde vendría a testear la zona de los 4.239. Probablemente en el transcurso de las siguientes semanas, de los siguientes días. Vamos a revisar ahora el Nasdaq. En el Nasdaq tenemos algo muy parecido. En el Nasdaq tenemos la intención de llegar a la zona de los 13.838, a esta zona de soporte, a ver cómo responde el precio en estos niveles, a ver si lo soporta o el precio vendría, lo rompiera y viene a buscar zona de mínimos hasta los niveles de los 13.000 puntos inclusive. Entonces, hoy día debemos estar atentos a estos niveles para ver hacia qué dirección nos toma el mercado del Nasdaq el día de hoy. Vamos a ver el Dow Jones. El Dow Jones está en la zona temporal de mínimos, incluso ya la rompió. Está por debajo de los 34.200. El precio está yendo en ese nivel, pero vemos que lo está aguantando. Es decir, no ha ido con fortaleza hacia abajo a buscar esta zona de mínimos en los 33.671. Sino que probablemente puede ser que el precio aguante ahí. Hay que ver cómo se hace la apertura americana. Si el precio tiende a ir hacia abajo, pues veríamos un movimiento que viene a testear esta zona de soporte, muy probablemente. Vamos a ver el petróleo que ha tenido una recuperación y el día de hoy tenemos inventarios, así que hay que estar muy atentos a ver qué sucede. El precio luego de haber salido de la zona de Banderilla vino a testear la zona, vino a estos niveles de mínimos de los 93 dólares, 93.70. Y aquí el precio se logra recuperar otra vez llegando a la zona intermedia de la Banderilla y con intenciones de impulsarse hasta los 107 dólares. Pero hay que ver qué sucede el día de hoy con los inventarios. Puede ser que el precio venga y tienda a hacer una sacudida y pueda visitar la zona entre los 90 y los 89 dólares. Vamos a ver ahora el oro. En el oro, como vemos, viendo que los mercados de acciones han ido hacia abajo, vemos que el oro está tendiendo a ir hacia arriba y ha roto este máximo temporal en los 1.962 y está buscando los máximos en la zona de los 2.000 dólares. Muy probablemente veamos que el oro siga con ese camino alcista, ya que la situación de la inflación, la situación no pinta muy bien para la economía americana, por ende, pues las acciones las veamos caer un poco, lo cual no es mala noticia, ya que podríamos comprar acciones muy baratas para comprar las baratas y luego venderlas esperando que el precio mejore en el futuro. Vamos a revisar ahora el Bitcoin, el Bitcoin que actualmente se encuentra en 39.000. Hablábamos nosotros claramente de que el Bitcoin estaba visitando esta zona de los 40.000 y si no lograba romperla, pues podríamos ver que el precio venga a visitar zonas un poco más abajo en los 37.000 dólares inicialmente y luego la zona de los 34.000, 30.000. Ok, vemos que el precio el día de ayer no tuvo mayor fortaleza para continuar con el movimiento alcista, por lo cual, pues muy probablemente lo veamos retroceder en el transcurso de estos días hasta la zona de los 37.000. Muy atentos chicos, porque estos retrocesos son muy buenos, muy buenas oportunidades para conseguir el activo a precios mucho más asequibles. Ok, con esto terminamos nuestro análisis general de mercado y como siempre los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, con arroba inversión y futuro. Por favor, no te olvides de suscribirte al canal, regalarnos ese poderoso like y compartir este video con quien consideres que le puede interesar este tipo de análisis. Tenemos nuestro canal abajo en la descripción, nuestro canal de Telegram totalmente gratuito, donde compartimos cierta información relevante con respecto a los mercados. Si tienes algún comentario, ¿cómo crees que los mercados se van a comportar? Déjalo acá abajo, estaríamos muy gustosos de leerte y conversar contigo. Sin más que decirte que debes estar muy atento a las noticias, debes confirmar siempre tus entradas. Nos vemos más tarde en el mercado.